Nosotros pensamos que el decreto no corresponde, que está mal hecho. Desde el punto de vista político somos partidarios de muchas desregulaciones, pero de ningún modo somos partidarios de un Estado desertor. Creo que detrás de esta bomba de humo se condensan una cantidad enorme de iniciativas que deben ser analizadas una a uno. Desde el punto de vista de mi perspectiva personal, creo que hay desregulaciones que añorábamos hace mucho tiempo y que junto a ellas vienen algunas que desprotegen a numerosos sectores de la sociedad. ¿Cómo imagina usted? Es un disparate la anulación de la Junta Nacional de Granos en la Argentina. Me parece que no hay ningún país en la tierra agropecuario como el nuestro que no tenga un organismo equilibrador de las dificultades que se plantean en ciertos mercados. El Estado no puede desertar, debe hacer lo que le corresponde, sin formulismos y trabas burocráticas que en general han protegido intereses perversos.